Una señora rubia, vestida de negro, completamente de negro, una mascara rosa. ¡Téngase! ¡Quieto! ¡Quieto, obedezca! ¡Obedezca! ¡Señora Victoria! Los declaro a los dos unidos en matrimonio. ¡Felicidades! De seguir su camino, de casarse con Gala, de formar una familia. Que Dios los bendiga, pero yo ya no quiero saber nada de él. Luciana. Por favor, ya no me hable de él. Cada vez que lo hace, me lastima, me lastima el corazón. ¡Debo sacar esta cosa dentro de mí! Igual, deténlo. ¡Gurrano! Bruno, ¿qué me escuchaste, mocoso? ¡Que te detengas! Bruno, ¿me escuchas? ¡No! Es suficiente. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se ponte ahora! ¡Hola, familia! Pero, Salazar, ¿qué está pasando? Angelito se viene a vivir con nosotros. ¡Ay, no! No, 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 ni la edad. Me da. ¡Comadre! ¡Comadre! No, no me digas, comadre. Es riquísimo, la... ¡No! ¡Buena, maura! ¡Buena, maura! Esta familia me gusta. ¡Mamá, qué tiene!